Tenemos elotes, vamos a hacer unas toqueres, ahorita los vamos a rebanar. Vamos a estar rebanando uno para que vean y ahorita los vamos a moler. Va a ser un video cortito. Estas toqueres van a ser bien aguaditas, los elotes están bien tiernitos, así que estas son aguaditas. No, nada duras para los que no saben cómo hacer sus toqueres aguaditas, así que ahorita terminamos de rebanarlos. Aquí tenemos dos docenas. Haga lo que usted necesita y en realidad con dos docenas salen bastantes, así que vamos a molerlas. Y en cada vez que llenemos la taza del molino, vamos a poner sal, una cucharadita de sal. Y si no quiere ponerla cuando la esté moliendo, espere a terminar de moler todo, agregue la sal que crea que sea suficiente. No vaya a poner mucha, mejor que le queden simples y no saladas. Y ya luego, cuando ya termina uno, se mezcla toda la masa. La taza, ahorita la vamos a estar mezclando bien, bien mezcladita, pero yo siempre pongo un puñito de sal o media cucharadita en cada taza para después no me dé trabajo. Miren, ahí las vamos a ir poniendo al comal. Están bien aguaditas, no se pueden preparar en la mano, sino que ponemos los puñitos al comal. El comal tiene que ser, tiene que estar bajito y dejar cada toquere lo de dos minutos, el comal bajito, recuerde. Porque si lo pone caliente, pues no le va a aguantar los dos minutos. Entonces luego ahí se mira cuando la toquere ya se ve como se quesita, se le hacen esas como las bombitas que se ven ahí. Entonces mira que ya están listas para voltearlas. La voltea, la deja otros dos minutos por ese lado. Después la vuelve a voltear y la deja un minuto. O sea que la toquere va a tardar cinco minutos en realidad para coserse. Dos cuando la pone, dos cuando la voltea y la voltea por el otro lado, otro minuto. Y ya la va a estar sacando en cinco minutos, ya va a estar. Pero si su comal está con la lumbre alta, se le van a quemar. Así que yo por eso usé un comal eléctrico. Porque como estaban bien aguaditas, tenía que estar lo caliente regulado. Así que miren, ahí ya las volteamos por el otro lado y mire cómo quedó. La vamos a dejar ya nada más un minuto y ya están listas para irlas sacando. Aunque con los cuatro minutos, los dos minutos por cada lado, así mira que ya están. Mire porque cómo se ve doradita. Para más seguro, déjelas cinco minutos. Y si no, pues así las puedes sacar en cuatro minutos. Así que así vamos a terminar de hacerlas. Y en esta ocasión, las vamos a servir con chile verde. Las puede acompañar con chile. Yo siempre las acompaño con chile de jitomate y tomatillo. Nada más que yo le nombro chile verde. Aunque en realidad no es verde. Con crema, se pueden comer con crema, jocoque, con leche, con queso fresco. Pero ya eso es de cada quien como las quiera comer. Mire, ahí traté de voltear una cuando estaba todavía fresca y no se prestó. Así que ahí tenemos el molcajete de chile. Así que así no las vamos a comer. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima.